Con este gol, no en esta jugada, sino en la que va a venir en unos segunditos, de Kate Ruland, 30 minutos. De la primera etapa, Irlanda del Norte le ganó 1 a 0 a Finlandia en un partido por el grupo 3. Vemos de vuelta el gol de Ruland. E indudablemente uno de los partidos que más atención concitaba en esta fecha de las eliminatorias, era el que iban a jugar en Moscú.